Bueno, vamos con la melodía. La melodía está básicamente casi todo en la escala pentatónica de La menor, con el agregado de la quinta bemol. Empezando en la cuarta cuerda, la nota La, séptimo casillero, tercer cuerda, quinto casillero, séptimo. Ahí tengo la nota blues, en el octavo casillero, que en la frase lo vamos a abordar estirando. Quinto casillero de la segunda, octavo y quinto casillero de la primera. Eso también lo vamos a usar mucho, estirar primero la blue note y bajar a la séptima. Entonces la frase empieza en la tónica, y empieza después del cambio de acorde. Un, dos, tres, cuatro, un. Bien. Lento. Ahí hay una quebradura de dedo, de falange. Por eso van a tener el ejercicio de falange, que va a estar en otro video. Vuelvo siempre a la tónica. Ahí estiro, y antes de bajar, ya toco la segunda cuerda. Y el chiste es que esta nota repetida, que es la tónica, se escuche siempre bajito. Que se resalte esto. Y la tónica como un rebote chiquito. Y contesta la frase estirando el séptimo un poquito hacia arriba. La R esa que ven en la tablatura es release. La R. Release significa bajar el dedo. Ligo. Tónica. Quiebro. Y termina en la... En el quinto casillero de la tercera. Entonces, toda la frase pregunta y respuesta sería esto. Esto lo hace cuatro veces. Cuando llegamos al Mi, se va un poco de la escala pentatónica menor, y hace lo que es un pedacito de la escala pentatónica mayor, de Mi. Con la Blue Note ahí, ¿eh? Estiro del octavo de la segunda cuerda, medio tono. Me voy al quinto de la primera cuerda. Octavo otra vez de la segunda. Séptimo. Y quinto de la segunda cuerda. Y termina con la frase habitual. Y hace el Turn Around. Turn Around. Siempre en la cuarta cuerda. Séptimo. Quinto. Cuarto. Tercero. Segundo. Vamos a ver con la banda cómo suena la frase. ¿Qué pasa? Sí. Perdました. Ci proceso. Esto es de launda. Te será a mi. Loが Playoon't. T من. T. 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 T De S. T. T. Am. Gracias por ver el video.